Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Quien les habla es un joven de Guaribamba, Santa Rosa, la familia Guzmán Reyes. Saludos para toda la familia Guzmán Reyes desde los Estados Unidos, Utah, Salt Lake City. Saludos para mi madre Alicia Reyes Ramos, para mis hermanos Eva Guzmán Reyes, Richard Guzmán Reyes y quien les habla, Briancito Guzmán Reyes. Puede ser el chiquillo del TST. Hasta los próximos, ya saben chicos. Acá está haciendo demasiado frío, ahí estamos haciendo una caminata hacia las aguas termales. Bueno, no es así, se están bañándose, ¿no? Ya estamos cerquita ya. Ya está cerquita la laguna también. Pero está muy hermoso estos lugarcitos. Bueno, no sé, estamos cerquita la laguna. ¡ preço! Yeah, gracias. Ah, ahí ya está, mira, ahí están las aguas termales, mira, ahí ya estamos llegando. Ah, ahí ya está, mira, ahí ya está.